En un trágico suceso en la Ciudad de México, una joven de 26 años, Lucía Martínez, perdió la vida al ser atropellada por un camión de carga en la alcaldía Tlahuac. La tragedia tuvo lugar en la intersección de la avenida Guillermo Prieto con la avenida La Turba. Lucía acababa de salir del gimnasio y se disponía a cruzar la calle cuando fue impactada violentamente por el camión de volteo que al parecer no logró detenerse a tiempo. El conductor del camión no detuvo su marcha y huyó del lugar tras el atropello, dejando a Lucía en la calle. Testigos del accidente intentaron auxiliar a Lucía y controlar el tráfico que se había vuelto caótico tras el incidente. Las autoridades al llegar al sitio confirmaron rápidamente la fatalidad del suceso y la noticia causó conmoción en la comunidad local. En respuesta al incidente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C2 Oriente iniciaron un operativo para localizar al responsable. Finalmente, el conductor fue encontrado en la avenida Tlahuac y la calle Santa Cruz en la colonia Santa Ana Poniente. El hombre de 27 años fue detenido y entregado al Ministerio Público para determinar su situación legal.